Hola. Hola, mi don. ¿Cómo me la ha ido? Ya. Un dulcecito para la profe más trabajadora de este hospital. Gracias. Justo lo que necesito para me cubrirse. Ay, hombre, yo no sabía que usted sufría de la suerte, pero... Bueno, por eso no hay ningún problema, vea. Un saladito. Harinas. Caled, hay muchas cosas que te lo sabes. Pero bueno, dime, ¿qué quieres? ¿A que vienes aquí a enducharme un saco? Mira, mi don, yo necesito que usted me ayude. Que me regale un permiso para ir a la casa un momentico, porque la novia mía está en peligro en estos momentos. Qué pena, Caled. Pero aquí hay mucha gente corriendo peligro. Y es tu deber y responsabilidad como médico atenderlos. Pero, mi don, hágame el favor, vea. No. Mi don, pero es que es una cuestión de vida o muerte. Caled, te estoy hablando en serio. Por favor, vete. Aquí hay gente corriendo peligro también. Esa mujer que amo, mi don. Caled, ¿no te quiere escuchar? Sal de aquí. Por favor. Juli, mi rey. Mi amor, ¿cómo estás? Está bien, ¿tú qué estás haciendo aquí, hombre? ¿Tú no te das cuenta que hay unos tipos que te están buscando a mandarte? Sí, mi amor. Tú no puedes salir así de la casa, mamá. Ya, ya, no te preocupes, que yo no estoy sola. Yo estoy con mi papá. Mi amor, mi papá vino por mí. ¿Cómo haces, joven así? O sea, me estás queriendo decir que... que te vas a ir. Sí. Yo no puedo permitir que algo malo le pase a ustedes por mi culpa, mi amor. Yo no me lo perdonaría. No, mi reina, pero si es que es mi felicidad. No, mi reina, pero si es que es mi felicidad. No, yo no estoy bien, de serio. Vamos. Hasta despedirte, vamos. De un momentico. Pero no te metas donde nadie te ha llamado que te pueda salir el carro. Consejo de gratis. Vamos, Juli. Espera, papá. No, Juli, Juli. Tu papá tiene toda la razón. Vete con tu papá. Mira, mi reina, ahora que esta vaina se acabe, yo estoy seguro que vamos a estar juntos, que vamos a ser felices. Pero vete con tu papá. No, no me quieres perder. Mi amor, es lo mejor. Vete con tu papá, hombre. Vamos, hombre. Vamos. Ya, ya. Ale. Ale. Ale, a urgencia, por favor. Ale. Ya, 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 ya. Un minuto, sí. Ya, ya, ya. ¿Dónde está el herido? ¿Dónde está el herido? ¿Dónde está? ¿Qué quiero?